San Pedro de Atacama de San Pedro de Atacama con destino a Salta y estuvimos que parar ahí porque estuvimos atrapados porque hay muchas piedras, hay mucha lama, hay mucho lobo y tuvimos que estar ahí atrapados no tenemos soporte, no tenemos bebida, no tenemos comida estamos ahí atrapados, totalmente atrapados la gendarmería dice una cosa, después dice otra, después otra las informaciones son todas desencontradas y queremos mucho volver a nuestro país estamos hace 15 días en recorrido y queremos volver estamos tratando contacto con el consulado de Brasil porque en Argentina no hay soporte ni para argentinos mucho menos para brasileños y hay enfermos, hay una señora con confusión hay crianças llorando de fome, no hay agua, no hay comida no tenemos soporte, hay una enfermera que llegó que llegó ontem a noche, pero que estamos a dos días asilados arriba, sin ningún socorro ontem pasó muchas veces helicóptero voando, sobrevoando, pero que ninguna ayuda para nosotros y la radio dice que el gobierno está ayudando que será liberado, luego, es todo una mentira hay una manipulación de media, no hay ayuda para el pueblo que está arriba ¿De dónde vienen caminando? Yo voy a caminar de Ingeniero Mauri ¿Va hacia Salta? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación allá? Allá no hay nada, no hay comida, no hay nada ¿Por qué llegaron ustedes hasta Mauri? ¿Por qué fueron hasta allá? No, yo venía de vacaciones, venía, mi auto y todo, y dejaba allá ¿Y está volviendo porque tiene que trabajar? Sí, yo trabajo, no, pero yo volvía de allá, de Chile venía yo Ah, de Chile venía y dejó el auto allá por estos cortes Sí, y me voy caminando, con el niño me voy a... ¿A qué hora empezó a caminar? Sí, a los ocho ¿Y tuvo la suerte que alguien lo pudo acercar algunos kilómetros? Sí, a las oras de la vía y... ¿Más o menos cuánta gente, cuántos autos hay allá en Mauri? Allá hay como dos mil personas, no tienen pa' comer, nada ¿No hay nada? No hay ni agua ¿Y si se vuelven, tampoco hay carios kilómetros sin que haya nada? No, no se puede pasar ¿Qué les dijeron? ¿Cuándo pueden llegar habilitar eso? No, nadie, se hace cargo, nada, hermano La gendarmería ni agua te da El 911 fue ayer, te han ido Y iban y volvían para llevar vibres, algo para tapar No, 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 no Sí, que hay muchos niños, hay mucha gente mayor que está ahí como sufriendo mucho, que tiene hambre, que tiene sed y queremos como salir de ahí. Llegamos el domingo, ¿sí? Llegamos el domingo por la noche, hoy es martes. Entonces tuvimos que dormir ahí y ahí no tiene estructura ninguna. Está como todo mal. Y le ruego al pueblo argentino, a la gente de aquí, a la gente de Salta, que haga una presión para que el gobierno nos saque de ahí, que el gobierno mande ayuda, que mande esfuerzos, que la gente pueda salir. ¡Gracias!